Bueno, mi nombre es Beatriz Falero, soy integrante del equipo docente de la unidad curricular obligatoria Fundamentos de la Psicología. Me presento en representación del equipo. El equipo está conformado también por Ana Laura Russo, por Lisandro Vales, por Rosina Machiniena, por Vicente Chirulo, Andrea Gonela y Marcela González. Somos el equipo que vamos a estar este semestre con ustedes. En primer lugar, darles la bienvenida a la generación de ingreso. Bueno, nosotros nos entusiasma mucho esta unidad curricular obligatoria. La idea es dejarles una pequeña presentación, un poco de antemano al curso, pero bueno, nos vamos a ir conociendo cuando ustedes se inscriban a la materia. Les queríamos contar un poquito por qué o preguntarnos por qué fundamentos de la psicología. A nosotros nos parece que es un AUCO inicial, del ciclo inicial, como muy importante. Ya decíamos que a nivel reglamentario, bueno, tiene cinco créditos. Por lo tanto, ahora después vamos a explicar un poquito la parte más formal. Pero bueno, en esta AUCO lo que nosotros intentamos es preguntarnos y ver algunas respuestas con los textos que les estamos ofreciendo sobre, bueno, el origen de la disciplina en psicología. Nos preguntamos, bueno, cuándo se inició la psicología como disciplina, siempre fue una ciencia, cuáles son los antecedentes psicológicos a la disciplina, ¿no? Por lo tanto, hacemos un pequeño recorrido histórico, pero en relación a determinadas épocas históricas y cómo se cuestionaban acerca de lo psicológico y de los problemas que después la disciplina los va a tomar como propios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una disciplina, por ahora le llamemos así, compleja, diversa, ¿no? Que tiene, bueno, diferentes como momentos y perspectivas, ¿está? Y vamos a ver algo en el final sobre los ámbitos y el campo de desarrollo de la psicología. Algunos temas del curso, que es un poquito siguiendo lo que ya les decía, tiene que ver con preguntarnos qué es la psicología, ¿no? Por ahí revisamos, ¿no? Bueno, siempre fue una ciencia, es una profesión, es una técnica, es una disciplina, como yo la presentaba recién. Hay una o varias psicologías. Esto lo vamos a ver en el módulo 1 con la bibliografía que ustedes tienen. Lo importante también de entrada es que ustedes van a tener en la página la guía y que es importante que se familiaricen con ella. Ahí están los objetivos del curso, qué buscamos nosotros con esta UCO, además de toda la parte de, por supuesto, formal, evaluación, inscripción, ¿está? Pero es muy importante que tomen contacto con la guía. También nos preguntamos, bueno, qué es la psicología, también nos preguntamos qué estudia la psicología. Nosotros le decimos que, bueno, cuál es su objeto de estudio, de qué va, de que ustedes van a entrar en la licenciatura en psicología, y, bueno, cuál es lo que le va a interesar estudiar a la psicología, ¿no? Y por ahí nos preguntamos, con un recorrido histórico, es la mente, el alma, la conducta, el inconsciente, la personalidad. Y también esto nos lleva a pensar cuáles son los problemas que identifica la psicología en distintos momentos históricos, también, ¿no? No es lo mismo lo que le interesaba a la psicología a fines del siglo XIX que de repente con las corrientes del siglo XX, ¿sí? Y lo más importante también es cómo se aborda, cómo abordamos ese objeto de estudio que identificamos, ¿sí? Cuál es el método, cuáles son los procesos en que la psicología aborda ese objeto de estudio. También es importante, que no lo dije en la otra diapo, bueno, cuáles son las concepciones de salud de los diferentes momentos de la psicología, ¿no? Cuando decimos fundamentos de la psicología, yo diría que serían fundamentos de la psicología como disciplina de la salud. Es un poco lo que intentamos pensar con ustedes, con esta UCO, con todo, como ya les presenté el equipo. Acá les una breve reseña de los contenidos del módulo, ¿no? Los módulos, perdón, del curso. El módulo 1 vamos a ver definiciones y conceptos introductorios. El módulo 2 le llamamos la psicología precientífica. Ahí vamos a ver distintos momentos históricos de lo psicológico. El módulo 3 es ya una presentación de la psicología científica, científica para la época en que surge la psicología a fines del siglo XIX. ¿Qué se concebía como científico en ese momento, ¿no? A nivel de toda la ciencia, qué definía una ciencia y, por lo tanto, cómo definimos la psicología como ciencia de ese momento, ¿sí? Después vamos a entrar en el módulo 4, que tenemos el título de las psicologías del siglo XX, que ahí es un muy breve pantallazo de algunas corrientes en psicología, sobre todo el surgimiento, algunos referentes importantes de cada corriente, pero también atravesado por estos ejes que les decíamos, de salud, de objeto de estudio, de método de estudio, y que también nos dan una definición de los problemas en psicología de ese momento, de cada corriente. Y vamos a ver en el módulo 5, también muy brevemente, algunas perspectivas en psicología y sus clasificaciones. ¿Qué queremos transmitir con esto? Bueno, algunos ámbitos y campos en psicología. Vamos a ver algunos, ¿cómo les puedo decir? Algunos enfoques en psicología, cómo piensan ese enfoque, cómo lo definen, cómo lo abordan, ¿sí? Ahí van a tener, bueno, les voy a aclarar un poquito más adelante, pero van a tener videos de clases orientadoras de todos los módulos. También es importante, ahora que lo recuerdo, en el módulo 4, decimos las psicologías del siglo XX, y tenemos y traemos, bueno, el origen, los antecedentes de las corrientes en psicología europeas o en Estados Unidos. Pero también vamos a tener una mirada latinoamericana. ¿Qué pasaba en Latinoamérica? Y sobre todo en el Río de la Plata. Que estas preguntas también las llevamos, que tenemos mucha conexión y somos parte del equipo, de la UCO siguiente, que es teorías psicológicas. Bueno, creo que presenté brevemente los módulos. Ahora un poquito más con la parte formal, pero que ustedes ya lo están viendo en el curso introductorio. Nosotros tenemos dos modalidades, van a ver que en la carrera es así, reglamentados y libres. Los reglamentados se anotan a la UCO y los libres no necesariamente se tienen que anotar. Los libres van directamente al examen. El reglamentado se inscribe al curso. Pueden ambos, reglamentados y libres, asistir a los plenarios, los teóricos, los horarios de consulta de los docentes, las preguntas y comentarios continuos que esperamos que se den en el curso. Y el reglamentado rinde dos parciales y tiene que obtener un promedio para hacer aprobar la calidad de reglamentado. El promedio es de tres para arriba y exoneran con la nota promedio de nueve. Los que no acceden al nueve van en calidad de reglamentado al examen. El examen después veremos cuántas preguntas constan, la modalidad del examen. El libre no se inscribe al curso, no da los parciales. Puede ser que alguno reglamentado vaya a la calidad de libre y da el examen libre y se presentan directamente, se inscriben al examen y lo dan. Tiene de diferencial con el reglamentado es el número de preguntas y el tiempo en el que van a estar dando el examen. Para ambas modalidades, tanto reglamentado como libre, tenemos el curso en la plataforma EVA. Ahí van a tener las diapos de las clases, van a tener videos orientadores a la lectura y los materiales de estudio van a estar subidos en EVA. ¿Por qué digo estudio? Porque nosotros tratamos de enfatizar que no es solo una lectura en lo que tienen que hacer, sino que es estudiar. Es un AUCO que requiere un estudio semanal para poder estar al día y poder rendir el parcial, los dos parciales que tienen, y después en todo caso el examen. Pero exige un estudio semanal, además de nosotros recomendamos, porque los teóricos no son con lista, no es obligatorio, pero sí es una buena orientación al estudio. Entonces recomendamos que vengan a los teóricos. Los teóricos, bueno, ya me adelanté con esta diapo, ¿no? El estudio de la bibliografía durante el transcurso del semestre y de los videos orientadores y consulta. Y los teóricos, tenemos dos modalidades, presencial y Zoom, al mismo tiempo, y tratamos de ser dos docentes por clase. Van a tener el teórico, o como le llamó el plan de estudio plenario, lunes a las 12.50, estaré yo con Andrea Gonela, y el martes a las 10.25, Lisandro Vales con Vicente Chirulo, y los jueves 20.05, Ana Laura Russo, Rosina Machiniena y Marcela González. Entonces tratamos de ser ese equipo estable este semestre, le aclaro porque somos un equipo más numeroso, pero lo hemos definido así en este semestre. Y por último, bueno, darles la más cálida bienvenida a la Facultad de Psicología, a la UDELAR, a la Universidad de la República, y bueno, y desearles una buena carrera, y sobre todo que la disfruten, que bueno, los que estamos en esto nos motiva y nos apasiona, por así decirlo. Así que bueno, bienvenidos.